La pena mencionar, es el tema de cambio climático y la posición de Argentina ante la Convención de París de Diciembre. Ustedes saben, porque se está publicitando mucho, los medios de los países centrales lo tienen como muy enraizado y entonces nos llenan de información, lo cual es importante porque el cambio climático está, es una preocupación, pero nosotros tenemos que tener nuestra propia posición argentina para encarar la discusión internacional. ¿Por qué menciono esto? Porque este es uno de los caballitos de batalla del macrismo, en particular de la ciudad de Buenos Aires, de criticar la posición que Argentina está llevando a París. Por primera vez se ha logrado que los países se hayan comprometido a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Ustedes saben que el uso de combustibles fósiles, determinadas prácticas agrícolas, liberan esos gases. Hoy las emisiones totales pueden ser explicadas el 50% por China, Estados Unidos y la Unión Europea. La Argentina individualmente contribuye solo con menos del 1%. Estamos en el puesto 21 de países emisores, es decir, la Argentina no es el principal problema. Pero es verdad que es un problema que todos los países lo tienen que encarar. Y en estas contribuciones voluntarias que los países han establecido y lo ha hecho la Argentina, ha sido un esfuerzo enorme porque el aumento de las emisiones que ha tenido el país también se debe a que hemos tenido este crecimiento, nos hemos desarrollado. Antes no emitíamos porque éramos pobres, entonces no teníamos que emitir. Pero estos 12 años de crecimiento, de crecimiento sostenido, hizo que aumente el gas de efecto invernadero. Bien, pero ahora tenemos estrategias para poder reducirlo. Por ejemplo, la ley de bosques, la ley de glaciares, son todas leyes innovadoras en el mundo que además surgieron de nuestro gobierno nacional y que en combinación con el sector científico-tecnológico, atrás de cada una de esas leyes hay investigadores y grupos de las universidades y el CONICET. Solo aplicando, acelerando la aplicación de esas leyes, vamos a poder reducir en un 15% las emisiones. Eso fue criticado por Clarín y Siguen y demás. Yo solo, como no tenemos muchas maneras de decir, de desentramar ese engaño y decir que un 15% de reducción es mucho, es muy complejo, porque no queremos parar el desarrollo, quiero que lo vean como un avance y que seguramente vamos a continuar.